Bueno, lo prometido es deuda, ya os dije que si veía que os suscribíais mucho en este vídeo de aquí Pues haría un vídeo explicando cómo hacer un logo de esports para tu club Ya que estás empezando el club, pues si tú puedes hacerlo o alguna persona que conoces puede hacerlo Pues yo te traigo un vídeo explicando Antes de nada voy a poneros una meta para que próximamente en otro vídeo os traiga otro tipo de logo En este vídeo vamos a ver cómo yo hice el logo de mi equipo de esports de Team Stellar Así que si queréis ver un vídeo específico de hacer otro tipo de logo ya me lo podéis poner en los comentarios Por ejemplo, oye Jordi, cómo puedo hacer el logo parecido al de Giants Cómo puedo hacer el logo parecido al de Koi, al de Eretix, al de Fnatic El que sea me lo ponéis o cualquier cosa me lo ponéis y yo os haré un vídeo Así que la meta es 100 likes o 50 nuevos subs Yo creo que los likes es mucho más fácil Pero bueno, si llegáis a los dos pues perfecto Ya que a mí se agradece un montón, esto es totalmente gratuito La forma que me pagáis a mí es pues apoyando con likes, con subs y estando aquí Así que no voy a enredar mucho más Lo más importante, las bases para los logos, ¿vale? Es importante que sean logos minimalistas Que no haya nada de texto Pues por ejemplo cuando Team Eretix antes tenía pues su nombre Y luego lo cambiaron a uno que no tiene el nombre Eso es importante, que no haya texto, que sea todo muy limpio Luego otra cosa importante, elegir uno o dos colores para el logo En el Team Estelar habían dos, que ya lo veremos Que es amarillo y blanco Y luego importante antes de empezar Que ahora iremos a la fase más técnica en Photoshop Si no tenéis Photoshop puedes probar con otras herramientas Como Pixel LR o Canvas Aunque cambias no creo que funcione muy bien Pero bueno, yo lo que os recomiendo es Photoshop Si no lo tenéis pues lo descargáis Es muy fácil, hay tutoriales en YouTube Es importante hacer una lluvia de ideas Para saber un poco lo que estáis buscando Yo he de decir que cuando yo hice mi logo, ¿vale? Antes de Photoshop ni nada Hice un boceto a mano Cogí un papel Cogí un papel y quejo un lápiz Y me puse a dibujar cosas Pues mira, si Team Eretix era una estrella Pues me puse a hacer una estrella animada No me gustó, luego hice esto, luego lo otro Hasta que ya un punto que ya me gustó algo Y es cuando ya lo pasé Aún así, no hace falta que hagáis ese proceso Esto es más pues para coger un poco de creatividad No hace falta Si ya tenéis algo en mente o queréis probarlo directamente desde Photoshop Lo podéis hacer perfectamente Cosas importantes para la lluvia de ideas Tienes que tener en cuenta Qué forma vas a querer que sea el logo Qué ítems y qué símbolos va a haber en el logo Y luego al final es la temática, ¿no? Pues ya como os he dicho Si Team Estelar es como Galaxias y tal Pues va a haber de alguna forma algo relacionado Así que el logo que vamos a hacer Que es el Team Estelar Bueno, lo voy a hacer No lo vais a hacer vosotros Es decir, lo podéis hacer para practicar Pero a ver, este logo Pues digamos que ya está en uso Pero este logo Si lo copiáis Si estás copiando el mismo logo de mi team No tendría sentido Pero podréis ver cómo se hace un logo Y cómo es la forma Por ejemplo, que yo hice Para estructurarlo Como hacerlo Y Team Estelar es como una especie de rombo En cuanto a la forma Tiene como ítems una estrella Y la temática es algo galáctico Aquí tenéis el logo Por si no lo he puesto ya antes Así que no me enrollo mucho más Vamos al temario, ¿vale? Eh, importante Si no tenéis las bases de Photoshop Si estáis empezando nuevos No puedo hacer un tutorial De cómo hacerlo todo En plan explicar dos cada paso Porque si no sería muy largo Pero bueno, importante aquí Que sea algo cuadrado Por ejemplo, podéis poner 500 por 500 1000 por 1000 1500 por 1500 Eso da igual aquí Eh, le damos a crear, ¿vale? Y aquí tendríamos esto Vale, importante Aquí podéis crear un fondo Yo que os recomiendo Que cojáis un color Por ejemplo, vamos a coger El color rosita Porque como vamos a usar Amarillo y blanco Pues el rosa está bien Como contrasto Podéis hacer esto O no lo podéis hacer Os voy a explicar un poco Cómo surgió El logo de Team Estelar, ¿vale? Esto Estábamos aquí probando cositas Y a mí me fijé Que en el logo de G2 Si os fijáis Es una G y un 2 Es algo espectacular Entonces yo dije Vamos a probar cositas Vamos a poner una S Vamos a poner una T Vamos a deformarla Etcétera, etcétera Y como vais a ir viendo ahora Igual no lo calco igual Obviamente Pero bueno Aquí pondríamos una T Como texto, ¿vale? Y ahora aquí Haciendo pues Control T Estiraríamos esto Poneríamos así Control Shift Es que tengo que mirar las teclas Mira, os hago un tal Empezáis a ver un poco La forma Empezamos a estirar un poco De aquí Bajamos un poco de aquí Volvemos a estirar un poco de acá Ya empezáis a ver un poco Lo que viene a ser Alguna parte del logo Sí, ¿verdad? Fijaos qué sencillo es Con qué poquitas cosas Ya podemos empezar a crear un logo ¿Vale? Para el que no se haya dado cuenta Esto es básicamente Esto es básicamente Un ala Un ala Un ala, digamos No es que sea un ala de por sí Pero bueno Mira, fijaos Yo en ese momento Hice esto ¿Por qué hice esto? Pues porque estaba probando Estábamos probando Estábamos viendo Qué es lo que más nos gustaba Y vimos esto y dijimos Mira, podemos crear Creamos esto Y ya le damos Como una figura de un casco Como un casco galáctico y tal Mira No va a salir igual De hecho lo voy a hacer a posta Para que sea diferente Aquí tenemos Lo que podría ser perfectamente Un lateral Luego veremos Cómo es Que se hace el otro lado Para que sea igual Ahora lo veréis, ¿vale? Como si sabéis de Photoshop Pues ya lo sabréis Y diréis Vale Pero yo me acuerdo Yo he visto antes Que aquí El logo Tiene como Más cositas No es solo esto Efectivamente Muy bien Lo has visto muy bien Aquí vamos a hacer dos cosas ¿Vale? Podemos hacer Que esta es la parte más La que aquí puedes tú decidir Para hacer este logo Claro Este logo no lo vais a usar Pero ya me entendéis Para hacer vuestro logo Pues Tener el mismo La misma creatividad En cuanto a esto Que si yo quiero hacer Estas alas del lateral Pues yo puedo hacer así ¿Vale? Y puedo eliminar esto Y ahora eliminarlo El resultante Y ya tenemos uno Y que queremos dos Pum Dos Lo bajamos un poquito Pip Pum Lo giramos un poco Para que quede un poco más tal Y que queremos otro Pum Tal Bajamos un poquito más Para que cree Como esa Como ese efecto De que va Yendo cada vez más pequeño Pum Incluso lo giramos un poquito Ahí está Y ya tendríamos Una parte Del ala Si no lo queremos hacer así Lo queremos hacer un poco más a mano Digamos de Pues yo lo quiero hacer Que cada uno sea de una forma diferente Pues mira Cogemos con la P Le das a la P Y tienes la pluma ¿Vale? Con la pluma Puedes ir haciendo cositas Pues si Si clicas y mantienes Pues ves que Vas rotando Vas haciendo como una curva Eso es interesante Para hacerlo nosotros a mano Con el control Y el intro Ya tienes esto marcado Creas una nueva capa Importante Si no salís de Photoshop Yo tengo un curso Pero aún así Es muy intuitivo Poco a poco O sea Y si no le pedís a algún amigo Que sepa Le pasáis este vídeo Y dile Mira oye Que quiero hacerme un logo Mira este vídeo Le dices No copies este logo Pero inspirate un poco En como Como te explica Como lo hace este chaval Tordilone Que ya me puede seguir ahora mismo Que sale un montón Y mira ya tenemos aquí Pues otro Para hacer esto Esto al fin y al cabo Pues cada uno Y luego aquí podemos ver Mira pues el que me gusta más Es ¿Cuál me gusta más? Este que es como más He acabado en punta O este que es como más Similar a esto Pues mira A mi por ejemplo Me gusta más este Vale Pues cojo Pum Lo Junto Y ahora Bueno incluso Espérate que falta un ojo Ahora veréis Que es lo más interesante Ahora Porque va a ser Hacer Un movimiento Y ya vamos a tener El logo perfectamente Como queremos En este caso Vale aquí es importante Claro El logo de Tim Estelar Es como una especie de cara ¿No? Pues hace Que tiene la cara Que tiene un humano en la cara Ojos ¿No? Pues vamos a ponerle Una especie de ojo Aquí nos lo podemos inventar Vamos a hacer un ojo así Vamos a pintarlo Dices No me termina de convencer Bueno No hay problema Podemos hacer más ojos Como hemos hecho antes Veamos un poquito Que vemos que este nos gusta Nos gustan más Vale Que no nos gusta Pues hacemos otro No hay problema Vamos probando Vamos a probar con este incluso Madre mía Vamos a hacer un remake Del logo de Tim Estelar Vale ahora viene lo interesante Si queréis Que os cuadre más Dadle Control R Y os saldrán estas barritas De aquí Lo veis Y aquí Si vais estirando O sea Si dais click aquí Y arrastráis Hasta un punto que Pum Se coloca solo En el centro Pum Se coloca solo Y así ya la tenéis Para poder centrarlo Esto mejor Vale Ahora lo más importante Para que claro Como es un logo simétrico En este caso Si lo haces de una parte Puedes hacer lo mismo En la otra Instantáneamente Y dirás ¿Cómo se hace eso? Muy fácil Copias la capa Control J Control T Aquí le das Click derecho Voltear horizontalmente Y Lo ajustas Un poquito A como tú veas Que vemos que está Demasiado junto Y no nos gusta Vale pues Lo separamos un poquito Pum Lo separamos un poquito Más o menos Pues así ¿No? Así estaría bien A ver Control H Ahí está Aquí estaría Bastante decente Y ahora nos falta la boca Como veis Es muy sencillo Os voy a ir dejando Por aquí una playlist ¿Vale? Bueno la playlist del canal Con todos los consejos Por si la queréis compartir Que se agradece un montón Y si compartís el vídeo Pues se agradece mucho más Aquí pues la boca La podemos ir Bueno a ver Yo os digo la podemos ir Pero este logo no lo vais a hacer O sea A ver podéis inspiraros Si queréis O sea Al fin y al cabo Pero Siempre es mejor Hacerlo En una esencia propia Del club En algo que digas Vale Esto es lo que yo quiero Porque por ejemplo Si tú no quieres Que sea una cara Pues este logo en concreto No te va a servir de nada Hacerlo Pero las bases De cómo se estructura Para hacerlo y tal Las ves teniendo Por ejemplo Mira Y ahora que falta Pues una estrella ¿Qué podemos hacer? Nos podemos ir directamente A Google Y poner estrella PNG Veremos aquí Estrella PNG Y buscamos Pues la que más nos pueda gustar Mira por ejemplo Esta La copiamos Nos venimos otra vez Aquí a Photoshop Nos aquí La pegamos Ah le quitamos el fondo Con la W Le damos a lo blanquito Le quitamos el fondo Suprimir Ahora esto Pues lo ponemos negro Para que podamos verlo Y ahora le ponemos El color que queramos Lo dicho Cada uno tendrá Colores diferentes Ya sea un color o dos Yo recomiendo uno o dos Porque ya tres colores Puede ser bastante Bastante Demasiado para un club O sea para un logo ¿Por qué? Porque Piensa que De alguna forma Esos tres colores También van a tener que estar Representados En los diseños Con el logo Y contra menos colores Menos colores Vas a tener que hacer Vas a tener que poner En los demás Mira aquí ya tenemos Mira ya se ve prácticamente No igual obviamente Pero ya se ve un poco Pues como hice yo el logo ¿No? Como me inspire Y lo fácil que puede llegar a ser Hacerlo Siempre y cuando Pues tengas conocimientos Y sepas un poco Lo que buscas No obstante Que tú quieres otra cosa Pues se pueden probar Más cosas Por ejemplo Aquí que se podría probar Pues no sé Vamos a probar Por ejemplo Si le queremos dar un poco más De profundidad digamos Que bueno Esto ya es Esto da un poco igual En general Un poco Viene de aquí En plan Si lo podéis a un diseñador El diseñador ya sabrá Hacer las cosas En plan No os preocupéis Claro Si lo tenéis que hacer vosotros Pues es diferente Sé que este tutorial Es como Si eres muy O sea si eres nuevo En Photoshop Y literalmente Estás viendo lo que estoy haciendo Estás diciendo ¿Qué está haciendo? En plan Explícame No entiendo nada Pillamos esto Pum 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 Lo ponemos Mira Y aquí podemos crear Un poquito de sombras En plan Como que tiene algo de relieve Esto al fin y al cabo Pues Dependerá un poco De lo que busques De lo que quieras hacer Si quieres que sea Un poquito más profesional O si no Si tienes tiempo De hacerlo así Si no A ver yo Si lo podéis hacer Más realista Como más Con sus pequeños detalles Mejor Esto está hecho muy rápido En plan No sé cuánto Os habrá durado esto Pero entre que hablo Y tal Estos son O sea Hacer este logo En concreto así El que nos acaba de salir Ya habéis visto Que es muy fácil Ahora Si quieres algo Como más matizado Lleva su tiempo Pero ya sabéis Que yo aquí No estoy para No estoy para haceros Vuestro logo Sino para enseñaros A como yo hice mi logo Como podéis hacer vosotros Vuestro logo Así que nada En verdad No tengo mucho más Que enseñaros aquí Lo dicho Si vamos a hacer likes Haré algo Con el logo Que vosotros Me digáis Por ejemplo Oye mira Jordi Me gustaría algo similar Al logo de Heretics Pues puedo coger El logo de Heretics Y enseñaros Como hacer algo similar Al logo de Heretics Pero lo dicho Tendréis que llegar a los likes Porque estos vídeos Al fin y al cabo Pues yo también Me tengo que preparar Un poco las cositas Y tengo muchas más cosas Y otros vídeos que hacer Pero Pero si vosotros llegáis A los 100 likes O a los 50 subs En este vídeo Yo lo hago O sea Esto es palabra Si yo veo 100 likes Si llegamos a 100 likes Y no lo he hecho Avisadme Porque a lo mejor No me he enterado O han pasado tiempo Lo que sea Pero yo Si llegáis Lo hago Así que nada Espero que os haya gustado Lo dicho Os podéis suscribiros Dejaré por aquí Una playlist Comentad en los comentarios Cualquier vídeo Que queráis que os suba Y nada Se agradece un montón Deciros que he subido Que he subido un hilo A Twitter Os lo estaré dejando Seguramente Y si no Pues me podéis seguir En Twitter Y lo veréis Está fijado Os dejaré en la descripción Se agradece un montón Es un hilo Con todos los vídeos Que hay Pero para la gente Que no nos conoce Que pueda ir viéndolos El contenido Y cada vez Seamos una comunidad Mucho más grande Así que Dicho esto Me despido Y que tengas Un buen día Dicho esto